Hola que tal titanes del arte, bienvenidos a El Dibujante y si quieres ser un maestro dibujando a Naruto no te pierdas este video Vas a tomar tu lápiz y dibujas un círculo en tu hoja de papel y vas a hacer una división en tres cuartos con una cruz Primero dibujas una línea vertical un poco curva y una línea horizontal Como hemos visto en los demás videos esto nos permite indicar la línea guía de los ojos y mantener la proporción de nuestro dibujo Recuerda que al estar un poco inclinado el rostro en posición tres cuartos la parte izquierda del rostro va a ser más grande que la parte derecha Por eso el ojo izquierdo va a ser un poco más grande que el ojo derecho Las cejas son muy delgadas y tocan el párpado superior Asimismo la ceja izquierda va a ser más larga que la derecha pero esto es por cuestión de perspectiva Los ojos al interior son dos grandes círculos y son muy fáciles de dibujar Y las pupilas son verticales Aprovechamos para dibujar las dos fosas nasales y vamos a agregar los detalles característicos del rostro de Naruto en esta fase Si es la primera vez que ves uno de los videos de El Dibujante aprovecho para invitarte para que te suscribas Ya que así vas a recibir todos los nuevos videos de este canal y vas a ser el mejor artista del mundo Como te das cuenta siempre tomamos un poco más de tiempo para dibujar el rostro ya que es lo más difícil e importante de nuestro dibujo Una vez que estés contento con el resultado especialmente de los ojos las demás características van a ser más sencillas de dibujar No tengas miedo de corregir detalles con el borrador ya que es un boceto a lápiz Y la idea es que al final estés contento con tu resultado y después puedas pasarlo a tinta e incluso con colores para que quede un resultado profesional Como te das cuenta la parte inferior del rostro no es totalmente circular sino un poco punteaguda Dibujamos dos líneas curvas en la parte superior lo que nos permite determinar el lugar de la banda de la aldea de la hoja Y como símbolo clásico vas a dibujar el símbolo de esta aldea Dibujas tres pequeños círculos a cada costado que son característicos de la banda metálica Y terminamos de darle forma alrededor del rostro Dibujamos la oreja izquierda que por la posición se va a notar más que aquella de la oreja derecha Incluso la oreja derecha casi ni la vamos a dibujar Y podemos proceder luego a añadir más detalles Una vez que estés contento con el resultado de tu rostro vamos a proceder a dibujar parte del chaleco Parte del traje característico de esta fase de Naruto y sobre todo a dibujar el cabello Es súper fácil dibujar el cabello ya que se trata de simples triángulos No son muy grandes y vas a rodear la cabeza como si fuera totalmente circular Tómate tu tiempo y hazlo como tú quieras Como te das cuenta estoy reteniendo con un poco más de fuerza aquellos detalles que yo quiero con lápiz Para que no te confundas con las líneas guías que hemos dibujado al principio Por eso el círculo y las líneas que dibujamos como guía Dibújalas muy suavemente Yo en este video las dibujo con fuerza para que se vean bien Pero no es necesario que los dibujes tan fuerte Vamos a añadir estos símbolos del sabio 6 caminos Y añadimos unos mechones de cabello que salen por la parte derecha Debajo del rostro Ya lo que queda del dibujo es muy sencillo Vamos a terminar de dibujar el traje Y algunas características principales de nuestro personaje Vamos a aprovechar también para dibujar la mano izquierda muy grande Y ya te vas a dar cuenta más adelante En los comentarios escríbeme que otros videos quieres que haga Que otros dibujos o personajes quieres que hagamos en el dibujante Y recuerda compartir este video con tus amigos Sobre todo activa la campanita Para que recibas siempre las notificaciones de cada vez que estemos subiendo nuevos videos Recuerda que es muy importante que te tomes tu tiempo para hacer el boceto Ya que es la base de un gran dibujo De una gran obra de arte No importa que tipo de dibujo estés haciendo Como te decía aquí en la parte izquierda vamos a dibujar la mano Y va a ser la palma totalmente abierta Lamentablemente mi hoja de papel Ya que estoy trabajando con papel acuarela No es muy grande No podré dibujar en su totalidad el cuerpo de Naruto Sin embargo alcanzo a dibujar la mayoría de los dedos Y esto es muy chévere porque nos da un aspecto de perspectiva También aprovecho para que actives la campanita de notificaciones Si aún no la has activado Para que seas la primera persona en recibir los nuevos videos de El Dibujante Y seas la primera persona en poder dibujarlos Como te has dado cuenta ya prácticamente hemos terminado nuestro boceto Así que te invito a que vayas corrigiendo los detalles que consideres necesarios Para así que tu dibujo quede totalmente profesional Por cierto en las tarjetas estoy dejando otros videos que te van a encantar de esta serie De cómo dibujar a estos personajes de anime Ahora que estés contento con el boceto que has hecho a lápiz Puedes tomar un bolígrafo o un micropunta de tinta negra Y puedes reteñir todo el lápiz Esto con el fin después de borrar el lápiz y dejar un dibujo totalmente limpio y profesional Luego vas a poder tomar tus colores o materiales para personalizar tu dibujo Como ya lo sabes voy a trabajar con acuarelas Pero puedes usar lápices de madera Puedes usar marcadores o los materiales que tú tengas a la mano Estoy usando acuarelas ya que es un material que me permite esparcir el color muy fácil Y de manera muy suave Como sabes primero trabajamos con una capa de color amarillo claro He hecho una mezcla de amarillo con blanco Para que quede un color un poco pastel Y en las partes en donde quiero sombra Voy a intensificar con un color naranja Esto lo puedes hacer con los materiales que tú tengas a la mano Recuerda que la técnica es trabajar con una base clara E ir añadiendo las sombras con el mismo color o con un color un poco más oscuro Así que de esta manera voy añadiendo los lugares de sombra con un color naranja más fuerte Con el fin de darle volumen a nuestro dibujo Independiente de que estés usando acuarelas, pinturas o lápices de colores La técnica es muy similar Ahora las otras partes del traje van a ser de color negro o gris muy oscuro Así que he hecho una mezcla oscura con la acuarela Y voy añadiendo capas Y una vez que se seque añado otra capa Ya que me permite profundizar en el color Pero esto lo puedes hacer como tú quieras Y finalmente hemos terminado de dibujar a Naruto Modo Kyuubi Espero te haya gustado mucho este video tutorial de El Dibujante Espero que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Escríbeme en los comentarios que otros videos quieres aprender Y sobre todo comparte este video en las redes sociales con tus amigos Espero seas el mejor artista del mundo Y nos vemos muy pronto en otro video tutorial de El Dibujante